La programática 010000, artículo 3º, 4º, lleva la plena a la consejera de Seracos en la junta de hoy. En consideración al proyecto de ordenanza, consejera de la Junta de Seracos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Bueno, este es otro de los pedidos que nos llegan. Hemos sido estudiantes universitarios, hemos tenido que viajar, y sabíamos lo costoso, lo dificultoso que era poder venir algún fin de semana para estar con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra ciudad, en Dolores, en nuestro pueblo. Y día a día esta situación se complica para los chicos que están estudiando en la ciudad de La Plata, en la ciudad, en Capital Federal, el Mar del Plata. Son muchísimos los jóvenes que estudian, que hacen un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo por parte de los padres, un enorme esfuerzo muchos jóvenes que también estudian y trabajan, y también vemos las dificultades que tienen los chicos para estudiar en la universidad privada acá en Dolores. Quizás parece un poco descabellado pedir una situación de crisis que vive la Argentina, que vive nuestro país, pedir un micro, solicitar un micro. A nosotros nos parece que no, que el municipio puede, de hecho hay partidas para comprar un micro, y tenemos experiencias de municipios vecinos nuestros, muy chiquititos, como en el caso de Tordillo, como en el caso de Pila, de Maipú, de Castelli, que han comprado micros para que los chicos puedan viajar, no digo en forma gratuita, sino a un precio justo. Hace unos días me decían lo que sale, viajar a un solo chico cada pasaje, y se hace prácticamente imposible. O sea que también estamos perdiendo el arraigo, se dificulta acceder a la educación pública, el desmantelamiento que ha hecho el Estado Nacional, el Estado Provincial, es terrible. Y si el Estado Municipal no acompaña a estos chicos que hacen un enorme esfuerzo de poder estudiar, de poder ser profesionales, en cualquiera sea de las carreras, ya sea en Medicina, Derechos, cualquier tipo de carrera que vayan a hacer, que lo estudiemos entre todos, que hagamos el esfuerzo, y que compremos un micro, también hay que repensar que tenemos que tener un sistema de micros, de un transporte local, de integrar también, vendrá para otro tipo de proyecto más adelante, de integrar a la ciudad de Seviné. Yo viajo todos los días a Castelli y veo a los chicos muy temprano haciendo dedos para poder venir a estudiar a nuestra localidad. Pero bueno, ahora estamos pidiendo un pedido en concreto que tiene que ver con la compra de un micro, tendremos que pensarlo entre todos. Si ponemos buena voluntad, sabemos que existe el presupuesto, que existen partidas, y comprar este micro sería muy, pero muy bueno. Hace un tiempo, nuestro Secretario de Juventud hizo una publicación con respecto a este micro y fue muy grande la repercusión que tuvo en las redes sociales. Hace algunos años hicimos este planteo, pero la situación del país era totalmente distinta. Los chicos podían venir a Dolores, aunque sea una vez al mes. Ahora ya no pueden venir. Si sabemos lo complicado que es hacer dedos para venir a nuestra ciudad, hoy no te levanta nadie, se hace muy complicado. Así que pedimos que entre todo este cuerpo pensemos de armar un buen proyecto y podamos comprar un micro para los chicos que están estudiando en nuestras ciudades. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, señora Pagón. El expediente guirá...